Bueno, el hospital en materia de camas, la terapia intensiva de nueve unidades está ocupada. No todos los respiradores se están usando. Se habilitó una terapia intermedia, las cuales el paciente es con estado crítico, pero no tan severo. Hay uno solo con respiradores. La disponibilidad de respiradores es adecuada. El internado está lleno de pacientes con enfermedades moderadas. Y ahora se está viendo la posibilidad de ampliar otra área con camas con oxígeno para pacientes más leves, pero sobre todo para provocar una rotación de los pacientes y es favorecer las altas, porque la demanda sigue siendo incesante. Ayer cuatro pacientes nuevos ingresados. Es decir, tenemos capacidad para recibir pacientes, pero esa movilidad para nosotros es crucial para desocupar las camas. Ahora tenemos internados compañeros de trabajo del hospital, compañeros de la universidad, familiares, compañeros de la universidad, y el hospital entonces está trabajando a full para ponerse a disposición de todas estas personas que nos necesitan. Bueno, en el cuadro epidemiológico sabemos que tenemos un aumento exponencial de casos en las últimas tres o cuatro semanas, lo cual ha derivado también en un aumento del número de internados. Hoy tenemos prácticamente un 90% de ocupación acá en el hospital Virgen María de Fátima, lo cual, bueno, demuestra la gran importancia que ha tenido este hospital, como te digo, en esta pandemia, así en la cual tiene hoy casi 45 camas ocupadas, brindando atención de la mejor a nuestra gente. El mensaje a la comunidad creo que lo vemos todos. El mensaje lo somos diciéndose cinco meses. No hay vacuna, no hay tratamiento específico, el único tratamiento es aislarse, es quedarse en casa, salir para lo necesario, extremar los cuidados que ya conocen todos, y ahora creo que hay que hablar de tres palabras, de compromiso, de responsabilidad y de empoderamiento. Es decir, que cada uno se haga cargo de lo que estamos viviendo, que ya está afectando a vecinos, familiares o conocidos, y que de esa forma se cuiden. Si ellos se cuidan afuera, a nosotros desde adentro del hospital nos hacen un gran favor para poder contener y responder a las necesidades de los pacientes enfermos.